chicos pues un vídeo para las vegas denis guerrero la número uno va a estar en vegas for free chicos o los chicos que conocemos una invitación para las vegas denis no un poquito malita pero pues pero bien profesional porque ya canta en vivo yo por las que no cantan en vivo vela nova hola 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 nos vemos en riverside hola chicos estamos con vela nova para invitarlos para este sábado en los ángeles para que nos acompañen y 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 ¡Suscríbete al canal!